¿Cómo activar el minimapa en Fortnite? Si quieres activar el minimapa, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes activarlo. Es muy sencillo y además que no vamos a tardar mucho. Lo que tienes que hacer, puedes estar tanto dentro de la partida como antes de empezarla. Le tienes que dar al botón Option en caso de que estés en la Play. Ahora cuando se te abra esta ventana tienes que darle a la flecha hacia la izquierda. Como puedes ver estamos en la columna esta de la parte izquierda. Simplemente tienes que bajar a ajustes, entras en ajustes y ahora una vez que estás aquí como puedes ver arriba a la izquierda estamos en vídeo. Le tienes que dar al R1 dos veces. Ahora cuando estés aquí tienes que ir a opciones del HUD y en el apartado minimapa tienes que activarlo. Lo pones en sí y le das al triángulo. Y ahora como puedes ver ya está activado el minimapa. Es muy sencillo y esos eran los pasos que tienes que dar. Si te gustan los vídeos de videojuegos te invito a suscribirte al canal y te invito a que te estés activado. Hasta luego.